Del 17 al 25 de septiembre vive la vigésimo cuarta semana del teatro en San Vicente del Raspech. El sábado 17 tendrá lugar la obra Hablamos de Teatro a las 20 horas. El domingo 18 la movida madrileña al regreso de los 80 a las 19 horas. El lunes 19 Recuerdos, espectáculo de improvisación a las 20-30 horas. El miércoles 21 la cantante calva a las 20-30 horas. El jueves 22 quién teme a Virginia Woolf a las 20-30 horas. El viernes 23 Vis a Vis en Hawái a las 20-30 horas. Y el domingo 25 clausuraremos la semana con el cristal de aigos a las 12 de la mañana. Recoge tu invitación en la Concejalía de Cultura, de 11 a 14 horas, de lunes a viernes o media hora antes de la actuación, siempre que no se haya llegado al aforo máximo. Vigésimo cuarta semana del teatro en San Vicente del Raspech.